¿Conocías los trucos psicológicos que usa Amazon para vender más? En este vídeo te voy a explicar los principales. Estos trucos psicológicos se llaman sesgos cognitivos. Son comportamientos irracionales que tenemos los humanos que muchas empresas utilizan para acabar vendiendo más de su producto. Amazon es la empresa especialista en usar esto, así que vamos a ver sus principales. Número 1. Efecto anclaje. Básicamente Amazon lo que hace aquí es casi siempre enseñarte un precio tachado y abajo te pone el precio que están ofreciendo actualmente. El efecto anclaje básicamente lo que hace es que le das más importancia a una primera noticia para luego poder compararlo con una segunda noticia. Esto lo utilizan muchísimas páginas web y básicamente lo que pasa es que no sabemos realmente el valor de las cosas. Por lo tanto, al ponerte un precio para poder compararlo es mucho más fácil que acabes tomando una decisión y que veas al final que estás obteniendo una oferta mucho más apetecible. Amazon lo hace a la perfección. Vemos en casi todos los productos cómo te ponen un precio tachado y abajo el precio actual. Esto no solamente lo usa Amazon, sino en muchas otras empresas. Si os habéis fijado, seguramente habéis visto en muchos sitios que te dan tres opciones para acabar pagando. Esto también lo hacen para que puedas comparar las opciones más caras con las opciones más baratas y al final acabes tomando una decisión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que si fueras a un supermercado y vieras una sartén por 49 dólares, no sabrías exactamente si es caro y barato. En cambio, con el efecto anclaje, si ponen esa misma sartén al lado de una sartén de 300 dólares, seguramente acabes pensando que la sartén de 49 dólares es muy barata. Por lo tanto, este es un sesgo cognitivo utilizado por muchísimas empresas y que tú puedes usar si quieres acabar incrementando las ventas. Truco psicológico número 2 que usa Amazon. Escasez. Desde hace muchísimo tiempo, los humanos, lo que es escaso, le damos más valor. Y esto es porque antiguamente era así. La comida que escaseaba y realmente escaseaba a los humanos, que le dan más importancia, acababan sobreviviendo porque la guardaban mejor. Esto hoy en día ocurre. Y si os fijáis, solamente pueden haber dos opciones en las que puede haber escasez. Hay pocas unidades de algo o lo puedes adquirir en un tiempo limitado. Amazon juega la baza de que hay pocas unidades de algo y si os fijáis, casi siempre ponen que quedan 3 en stock o quedan 5 en stock. Aunque luego, también en letra pequeña ponen que si se acaban, lo repondrán enseguida. Enseñan que quedan pocas unidades y que tienes que darte prisa para acabar comprando. Hay que decir que esto hay que hacerlo con sutileza. Si se te ocurre mentir, a la gente no le va a gustar en absoluto. Si os fijáis, Amazon no está mintiendo. Quedan 5, por ejemplo, en stock y luego lo van a reponer. Lo que hace simplemente es enseñar esa información para acabar incrementando las ventas porque saben que la escasez hace que tomes acción. El truco psicológico número 3 se llama descuento hiperbólico. Y esto es la tendencia de los humanos a preferir una recompensa inmediata a algo diferido en el tiempo. Si, por ejemplo, ahora mismo te dijera que te voy a dar 500 dólares ahora o 2.000 dentro de 4 años, seguramente muchos de vosotros aceptaríais los 500 dólares ahora. Pero, en términos de inversión, aceptar la segunda opción es la mejor. Esto básicamente es que los humanos antiguamente, los que preferían algo inmediatamente, podían guardarlo mejor y sobrevivir. Antiguamente estábamos en una situación muy precaria. Todo el mundo podía acabar muriendo el día siguiente. Por lo tanto, los que acumulaban recursos inmediatamente tenían más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Amazon este truco psicológico lo utiliza a la perfección y te pone ¿Quieres recibirlo antes de, por ejemplo, el lunes 23 de diciembre o el martes 14? Y esto básicamente es en dos días. Básicamente te están diciendo que si quieres recibirlo antes. Si lo quieres recibir antes, te pone Selecciona la opción de envío rápido express cuando vayas a comprarlo. De esta forma lo que hacen es conseguir más márgenes porque seguramente es más caro ese tipo de envío. Pero los humanos preferimos algo inmediato. El truco psicológico número 4 que utiliza Amazon es la aversión a la pérdida. Y esto es súper interesante. Se han hecho diferentes experimentos y nos hemos dado cuenta que los humanos le damos más importancia a perder algo que a ganar algo. Hay un experimento muy interesante de Daniel Kahneman que es una inminencia en todos estos campos de la psicología. Y lo que hizo es plantearle a diferentes personas jugar a un juego de cara y cruz apostándose dinero. Si tocaba cara, la persona a la que le había planteado este experimento tendría que pagarle 10 dólares. Y le preguntó ¿Cuánto necesitarías que te pagase yo, si ganas, para poder jugar a este juego? La mayoría de gente dijo, si yo pierdo y te tengo que pagar 10 dólares, si yo gano, tú me tendrás que pagar 20. Para entendernos, la gente le da el doble de importancia a perder algo que a ganar algo. A nivel de puntos de felicidad, por así decirlo, perder 10 dólares tendría menos 10 puntos de felicidad. Cuando ganar esos mismos 10 dólares solamente tendría 5 puntos de felicidad. Básicamente a los humanos no nos gusta perder. Y esto Amazon lo sabe muy bien porque aparte del truco psicológico del efecto anclaje donde te pone el precio alto y luego el bajo. Luego además también utilizan este sesgo de la versión a la pérdida y te ponen lo que te vas a ahorrar. Te vas a ahorrar tanto dinero, el 50%. ¿Por qué lo hacen esto? Porque saben que el tema de ahorrar algo es algo que ya tienes tú. Es un dinero tuyo propio. Lo que te está haciendo Amazon es que te dice que ese dinero no vas a tener que perderlo. Se va a quedar contigo, utilizando la versión a la pérdida a su favor. El siguiente truco psicológico, aunque ya os digo que no me gusta llamarlo así, porque básicamente son sesos cognitivos y trucos tienen una connotación como si estuvieras engañando a la gente, cuando simplemente lo que haces es presentar la información para incrementar las compras. Pues bien, el siguiente se llama cero riesgo. Y es que a los humanos no nos gusta nada tomar riesgos. Pensad que los humanos estamos diseñados para dos cosas, sobrevivir y reproducirnos. Y todo lo que conlleve cierto riesgo puede afectar a nuestra supervivencia. Por lo tanto, todo lo que conlleve algo de riesgo no nos gusta nada. Si os fijáis, Amazon tiene una política de devoluciones increíble. Y es que ellos lo que quieren es que en todo momento tengas la sensación de que no hay riesgo alguno. Que si algo no falla, si algo falla, si algo va mal, si un producto no es lo que tú estabas buscando, te lo devuelven sin ningún tipo de compromiso. De esta forma, adquieren a más clientes que están satisfechos con comprar en Amazon. Y lo que consiguen es a largo plazo tener una clientela enorme, porque estás seguro comprando ahí. Bien, el siguiente sesgo cognitivo es el efecto arrastre o prueba social. Y esto es básicamente que los humanos, cuando vemos que otros humanos hacen otras cosas, nos parecen más legítimas o más buenas. Porque cuando la señal de que otro humano ya está haciendo algo nos viene a la cabeza, instintivamente pensamos que él ya ha tomado esa decisión. Cuando vemos a mucha gente haciendo algo, pensamos que está bien. Esto Amazon lo hace a la perfección y lo hace enseñándote la de puntuaciones que hay sobre ese producto, qué opina la gente, los comentarios, las reseñas, etc. Yo siempre digo en mis consultorías que cuando tengas un negocio y tengas ya dos primeros clientes, les entrevistes o les digas que por favor te hagan una reseña si les ha gustado el servicio o el producto que les has dado. Y con esas reseñas enseñarlas en tu página web. De esta forma, otra gente verá como ya tienes clientes satisfechos e incrementarás las ventas. Bueno, y hasta aquí los sesgos cognitivos principales que usa Amazon. La verdad es que utiliza muchos otros más, pero en este corto vídeo no tengo tiempo para analizarlos todos. Tengo que decir que si te interesan estos temas, justamente hoy hemos lanzado en Emprende Aprendiendo mi primer curso en el que hablo de ventas, de marketing avanzado. Y te explico no solamente estos sesgos, sino que hay un montón más. En concreto, hay 50 sesgos que te pueden ayudar a vender muchísimo más. Si te interesa el marketing y quieres avanzar muchísimo en tu carrera como emprendedor o en tu carrera profesional, es el curso idóneo para ti. Tengo que decir que aquí en Amazon has visto muchos sesgos integrados, pero lo que realmente define a una empresa que haga bien y que sepa cómo utilizar estos trucos psicológicos, es la manera que tiene de implementarlos. Yo siempre pongo la misma metáfora. Esto es como convertirte en un buen chef. Por mucho que conozcas los ingredientes, si no sabes cocinarlos, no vas a hacer buenos platos ni recetas. Por eso en este curso lo que he hecho es básicamente dividirlo en tres partes. En la primera parte vas a conocer los 50 trucos psicológicos más efectivos que existen. De los cientos que hay, lo he destilado a los 50 que van a hacer que acabes vendiendo más. Una vez los conozcas, la siguiente parte va a ser conocer las recetas. Cómo otras empresas utilizan estos sesgos cognitivos. Analizamos empresas como Amazon, Netflix, un montón de e-commerce, tiendas físicas, cómo hacerlo en un comercio normal y corriente, etc. Y luego por último vas a conocer las herramientas para utilizar estos sesgos, qué páginas web te dejan presentar la información así, qué diferentes herramientas hay para crear este tipo de escasez, o como hemos visto Amazon anclaje, efecto anclaje, arrastre, etc. Hay muchísimos ahí fuera y la idea es que cuando pases por el curso tengas claro cómo utilizarlo todo. Mi misión cuando pases por este curso es que te conviertas en un chef refinado a la hora de implementar estos trucos psicológicos. Las primeras inscripciones de este curso, vamos a dejar un grupo selecto de alumnos al principio, se abren hoy, así que si te interesa te he dejado el link en las tarjetas y abajo en la descripción. Mi nombre es Eugio Oyer, fundador de Emprenda Aprendiendo y te aseguro que me hubiera encantado poder tener un curso así cuando estaba empezando. Aún recuerdo cuando lanzamos nuestra primera página web al mercado pensando que nuestro producto ya sería tan bueno que todo el mundo vendría y no teníamos ni idea de aplicar estas técnicas de ventas. Fue un fracaso estrepitoso las primeras semanas y fue cuando yo empecé a indagar en estos temas. Al final me di cuenta que había muchos seminarios de ventas, de marketing, etc. y al final era demasiada información. Cuando lo que tenías que hacer para acabar vendiendo más era entender a los humanos, entendernos a nosotros. Cuando entiendes la mente puedes hablar directamente a esas personas y vender es mucho más sencillo. Así que te digo, si quieres llevar tu capacidad de ventas al siguiente nivel, besa las tarjetas o abajo en el link y date prisa porque dejaremos entrar a un grupo al principio para que pueda tomar el curso. Nada, espero que hayas disfrutado de este vídeo, ya sabes, vídeos cada semana, suscríbete para ver muchos más y nos vemos en el siguiente. Chao.